Tengo en mi útero la fuerza de toda la humanidad, la membrana del centro de la tierra aclamando puntos de sutura. Me están haciendo dar a luz rifles con cara de democracia. Yo te ofrezco una página en blanco. Es que eres tan frágil que no alcanzas a observar cómo borro tu sangre y tejo tus alas magulladas. Te estoy regalando una página en blanco. ¿Crees que el griterío es una canción de pop? ¿Crees acaso que la niebla de tus ojos será capaz de salvarte de esta era que despega ya? Tengo en el útero todas las respuestas de guías y maestras. Tengo el horizonte tan acorralado que verás caer sobre tu lecho todas las bocas que heriste en nombre del mío, en nombre de la traición al ser, en nombre del temblor más inefable, en nombre de lo que para mí se llama semilla, en nombre de Dios. Soy la firma, la huella dactilar de todas mis hermanas. Soy el corazón nómada, la extranjera con las manos llenas, las moléculas de oxígeno con el agua hasta el cuello. Soy la autodidacta huérfana de estado. Soy la médica disfrazada de enfermero, la mujer que conjura el ingenio. Soy la mula que ingiere veneno, jura proteger a los suyos, balbucea palabras ahogadas y en el interrogatorio suplica lavado de estómago antes de ser una víctima más de un sistema corrupto que lava cabezas a cambio de monedas de plomo. Soy la emergencia llamando a tu puerta, entregándote la oportunidad de salvar un planeta en la ciénaga, enterrar en la fosa el error y rendir los laureles en nombre del ciclo lunar.